Buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo sale el equipo de este partido? Bueno, salimos vivos. Yo creo que tal y como ha ido, ha habido una fase del partido muy clara para ellos, que han sido 15 minutos, realmente que han estado muy bien y nosotros algo desajustados, hasta lo que hemos conseguido corregir. De ahí hasta que nos hemos quedado con nueve, netamente muy superiores. Y por eso te digo, me quedo con que salimos vivos porque no hemos podido aprovechar nuestro rato bueno, pero tampoco nos han matado estando con nueve. Entonces, pues, hay partido y hay eliminatoria, sin duda. ¿Qué tal ha parecido las expulsiones crees que el estado de Trabajo ha condicionado también, no a lo largo de esas entradas? Está claro. Está claro que por lo menos... A ver, también me queda lejos también y a hablar con facilidad tampoco quiero, pero la segunda de chica está claro que él resbala. Bueno, no sé. Es que es muy complicado que me hagáis preguntas de árbitro hoy. Ha sido durísimo, durísimo, porque hay tantas jugadas que me gustaría volver a ver y ninguna ha caído de nuestro lado. No, ninguna. Que dices, el penalti Hernán, hay a Roger, la mano de que entra Hernán por banda, la agresión que estamos a dos metros, que me... Muy duro, muy duro. Y hemos aguantado lo que hemos podido en el banquillo, pero la verdad es que hemos estado al límite de la expulsión. Está claro que hemos jugado al límite de intensidad. En el equipo a esta intensidad, pues ha jugado pocos partidos, también todo lo ha llevado a ello, el campo como estaba, el ambiente, y el equipo ha dado muchísimo la cara. Lo ha pasado muy mal al principio y luego con nueve ha sabido sufrir porque no nos han hecho prácticamente nada de peligro. Es más, la ocasión ha sido nuestra. Yo estoy muy orgulloso de nuestros futbolistas y os digo de verdad que estamos vivos. Vamos a ver qué pasa allí, pero ahí tenemos la suerte que empezamos 11 para 11, no empezamos 11 para 9, que el final de partido se nos ha hecho durísimo. Escuchando a Herrera, a pesar del empate, parecía que el que había ganado en el Valladolid lo consideras como una victoria moral. Soy realista. El resultado nos obliga a marcar allí, cosa que, bueno, el equipo tiene argumentos para marcar y puede marcar allí tranquilamente, pero yo antes de empezar el partido no quería empatar a uno, no te lo voy a negar. Entonces, es victoria para nosotros por ese último cuarto de hora, que yo creo que ellos no lo han aprovechado. Pero sobre todo también porque refuerza el equipo, que ha ganado todos los jugadores divididos, que se ha vuelto a llevar al público a su terreno, que ha sido capaz de aguantar hasta el último instante con nueve jugadores peleando. Eso yo creo que también nos refuerza. Sí, sí, nos refuerza, pero también hemos de recuperar a la gente. Sabéis que vamos a tener dos jugadores menos para el sábado, que ya no podemos disponer. Entonces, bueno, queda un partido, es una historia nueva. El equipo fuera de casa tiene la mayor galeada de la liga, bastantes partidos que ha ganado bien fuera de casa marcando goles. Pues a lo mejor conseguimos ver ese Pucela y nos sale un buen partido. El partido ha sido muy drástico. ¿A qué se debe que el equipo saliese? ¿Cómo ha hecho? Porque han podido pasar en la historia y en los estilos de la mano. Bueno, yo creo que Las Palmas, la verdad es que ha salido a nivel técnico muy acertado. Es que no se les iba un control, no se les iba un pase. Y como he dicho al principio, para mi modo de ver, hemos hecho una corrección en el tema de la presión que luego nos ha ido bien. Pero hasta que no la han entendido los jugadores, siempre había algún jugador libre del rival, ¿no? Y lo hemos pasado mal. Pero también, insisto, porque ellos han estado a un nivel técnico muy alto. Muy, muy alto. Y nos han hecho, nos han movido muy bien la pelota. Bueno, la guardo para el sábado porque la volveremos a hacer. ¿Sabes? Y no quiero ya dar más pistas que ya... Al principio no te he oído. Sí. Bueno, aquí están los profesionales que tenemos, que tenemos un grupo médico y de fisios muy bueno, con nuestros preparadores físicos, con mucho trabajo de descanso, con temas de hielo, de cosas para que se recuperen. Y luego la cabeza. La cabeza es muy importante. Si yo no quiero introducir cansancio en mi mente, no lo introduzco y vamos a dar buenas vibraciones. El cambio de Óscar entiendo que es decisión técnica para Óscar y otras cosas, porque no veías a Óscar en este tipo de partido, en este tipo de campo cómodo. No, no es por demérito de Óscar en este caso el cambio para mí. Es porque, que también lo sabíamos de inicio, una de las posibilidades grandes es de entrar por fuera, por la forma de jugar de nuestro rival, ¿no? Entonces, con Mojica fresco entendía que podíamos sacar partido y entonces el cambio pues era Óscar o alguno de medio campo. He preferido no tocar el dibujo de medio campo para no perder en este sentido lo que era el dominio de juego. ¿Y el cambio de Hernán como parecía que era, estaba preso? No, Hernán, Hernán lo ha pedido prácticamente, me estaba haciendo que la rodilla le molestaba y ha sido un cambio obligado. ¿El duda para el segundo? Yo creo que no, yo creo que no, pero también no te lo puedo decir porque no le he preguntado al doctor. Me ha dicho que le molestaba la rodilla y que tal, y bueno, de todas formas también había hecho cien mil esfuerzos y bueno, al final acabar con Hernán de lateral tampoco era una decisión del todo segura, ¿eh? ¿Ahora de las jugadas de las jugadas de los dosos? Perdona. A ver, las jugadas de los dosos pero hay una que es demasiado clara, la de Timor, de una tarjeta amarilla, esa entrada, es un poco más. Sí, claro, al estar que el campo como está ahí, pues posiblemente no hemos estado acertados, eso hay que reconocer, también hay que reconocer que ha habido muchas tarjetas que hemos merecido, ¿eh? Porque hemos jugado duro, hemos jugado fuerte y en ese sentido tampoco recrimino excesivamente las cosas, pero sí que ha habido muchas jugadas que hemos, para mí, sido muy valientes para algunas tarjetas, luego no valiente para sacar la roja y amarilla a Peña, que es lo que como se tenía que haber solucionado esa jugada, mucho penalti, ahí ya no soy tan valiente para pitar, no sé, pero bueno, también creo que es un muy buen árbitro, también tengo que decirlo. Vamos a mirarlo, sí, vamos a mirarlo, a ver qué se puede hacer, hay que acelerar rápido porque esto es de aquí al sábado y hay que ponerse a trabajar ya en ello, hay que mirarlas bien, ¿por qué? También ya te digo, es la percepción que tengo desde ahí, pero también me puedo equivocar en alguna de las afirmaciones que estoy haciendo. ¿Te has preocupado mucho los primeros 15 minutos en estos momentos? Ya estamos con, no, es que somos clásicos, miramos ya más los 15 minutos, claro que me he preocupado, lo hemos pasado muy mal, pero luego me he quedado muy animado con el equipo, quiero decir, el equipo al revés, ha repuesto perfectamente de un muy buen rato de las palmas y un mal rato nuestro que por lo menos lo que nos podemos quedar tranquilos es que no era un tema de actitud, es decir, salir a una promoción y que los primeros 15 minutos no estés bien, no vamos a discutir la actitud ahí en ese momento, ¿no? Es que simplemente ha habido un, como he dicho antes a Arturo, para mí un desajuste a nivel de presión y que ellos han estado fenomenal, hay que reconocerlo. ¿Y de cara a la vuelta crees que la actitud que hablabas que el equipo no está acostumbrado a jugar a ese nivel, ese límite, va a ser necesaria o el 1-1 cambia el planteamiento y por hecho también que el campo no tiene por qué estar en las mismas condiciones? Claro, en principio el campo no estará igual y quizás que no se vea un partido súper vivo porque te lleva el agua y todo eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que intentar no bajar a nivel de intensidad, si es que esta ha sido mi gran pelea todo el año, ¿no? Es difícil en liga regular pues siempre estar intenso que no quiero decir que no haya partidos que no lo hayamos hecho porque lo hemos hecho lo que pasa que a veces también ya dejamos esos de lado y solo miramos los que no pero nuestra obligación es volver a estar igual de intensos con esa intensidad somos un equipo muy difícil. ¿Y si es que este tipo se te acuerda con las palmas o puedes cambiarlo ¿no? Acabamos de acabar, déjame reposar y te estoy diciendo que no te quiero responder directamente Arturo. La afición, un 10, un 11, un 12 y un 13. O sea, fenomenal, fenomenal. Qué pena que no nosotros no hayamos podido que vinieran así todo el año, ¿no? Es que es otro fútbol, es otra forma de jugar seguro para todos pero te repito que no eludo nuestra responsabilidad de no haberles conseguido que vinieran así todo el año, Fenomenal. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias.